Hola amigos de YouTube, acá estamos en la segunda parte del video ¿Cuál es la escondita chaval? ¡La escondita chaval! ¿A quién le cuenta? ¿A quién le cuenta? Yo no, yo no ¡Yanga tú! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta 30! ¡Vente, 20, 20! ¡Agarra duro! ¡Agarra duro! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate, cállate! ¿Estás rebando? ¡Sí! ¡Ay, pal! ¡Ay, blanco! ¡Los grandes, amigos! ¡Vete a contar! Hola amigos de YouTube, ahorita ¡Hasta 20! ¡Cuenta! Bueno amigos Aquí estamos escondidos para que no nos vea Brandy Así que hay que echarle un vistazo Bueno Aquí el huevón mi amigo no se da cuenta ¡En paz, salvo a todos mis compañeros! La cuenta es todo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué la cuenta es uno, Pe? Ya, la cuenta es todo y uno ¡Ay, perdió! Sí, la cuenta es todo ¡Uah! ¡Y acá, no sabe si el celular está jugando! ¡No, estamos grabando!